Make Art Studio, cursos para principiantes y cursos de especialización para la formación de profesionales en maquillaje y peluquería. Únicos en Chile con una formación completa que incluye maquillaje de belleza, moda, pasarela, cine y televisión, aerografía, peluquería, caracterización, efectos especiales y body painting. Equipamiento de primer nivel para sus instalaciones, salón de peluquería y estudio de fotografía, permitiendo a los alumnos desarrollarse de la forma más profesional y en contacto directo con la realidad laboral a la que se enfrentarán en un futuro. ¡Gracias!